Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Estamos en el exclusivo fraccionamiento Bishop's Lake en Atlanta Esta es la casa a la que Ricardo Anaya decidió venirse a vivir Antes de que se le ocurriera ser candidato presidencial Era la época dorada del Pacto por México Como diputado federal Anaya aprobaba las reformas de Peña Nieto Se vivía la fiesta grande de los moches Y multiplicaba su fortuna con misteriosas inversiones Resulta muy contradictorio Que una persona que soñaba con vivir a todo lujo en los Estados Unidos Ahora quiera ser presidente de México ¿Y dónde queda el compromiso con el país? La Casa Blanca y la Casa de Atlanta Pintan de cuerpo entero a Peña y a Naya En el fondo son iguales Políticos ambiciosos y frívolos Que conciben al servicio público Como un medio para enriquecerse El PAN y el PRI Siempre han sido los mejores aliados Como en el gasolinazo O en la fallida estrategia de seguridad Que tiene el país sumido en la violencia Recuerda que el gran pacto que los une y los iguala Es la corrupción Muy buenos días mis queridos Ciberescuchas y cibernautas Les saluda Teresa Salazar Hoy miércoles 14 de marzo de 2018 Tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno pues no duden en seguirnos A través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones y más Y bueno pues ya estamos aquí listos Con todo el poder de la frecuencia online Para mantenerlos bien informados Y bueno pues hoy reforma nos dice Batean denuncia contra César Duarte El activista Jaime García informó Que en su denuncia contra César Duarte Por enriquecimiento ilícito La PGR decidió no ejercer acción penal Y bueno pues lamentablemente Stephen Howing De físico Él falleció El día de ayer A los 76 años de edad Según The Guardian Físico inglés Cosmólogo y divulgador de la ciencia Nació en 1942 Y bueno pues este Acaba de fallecer En este 2018 Se pierde un gran hombre Dentro del ámbito de la ciencia Y reeligen a Merkel Para cuarto mandato Miren dice Cámara baja del parlamento Renovó a Angela Merkel Con canciller Como canciller alemana Para un cuarto mandato Tras acuerdo con Socialdemócratas Y pues quien dice Que las mujeres no pueden Ahí si se pudo dice Y se incendia una fábrica En la Miguel Hidalgo Un incendio En comercializadora de Ules En la colonia Lago Sur Provocó la evacuación De cerca de 300 personas No se reportaron heridos También niega Ave Corrupción En sesión Parlamentaria El primer ministro Nipón Desmintió las acusaciones Que lo vinculan A la venta irregular De un terreno Estatal Dice Desesperación Del PRI Y exhiben Exhibe delegado Casa de Anaya En video Y bueno pues Este video Que ya circula En las redes Y que ya usted Tiene Que ya vio En sus pantallas Bueno pues Mario Delgado Senador de Morena Exhibieron un video La casa de Ricardo Anaya Que él rentaba En Atlanta Estados Unidos Para acusarlo De frívolo Y corrupto Y dice Bueno pues ¿Cuál es la diferencia De la casa blanca Del PRI? Vean la casa de Atlanta De Anaya Y bueno pues Una casa muy lujosa En donde las cercanías Tienen como una Presita Y bueno pues Ese es La exhibición De este hombre Del delegado Contra Anaya También ofrece AMLO Garantías Por el nuevo Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador Dijo que Inversionistas E instituciones Del nuevo Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México No deben temer Por una eventual Cancelación Del proyecto Y queda Tigres Fuera del Conca Champions Toronto Monarca De la MLS Eliminó al campeón Mexicano Tigres De Conca Champions Gracias a un gol más Como visitante Enmarcador Global 4 a 4 También retira Duterte A Filipinas De la CPI El presidente De Filipinas Dijo que su país Deja la Corte Penal Internacional Por tratar De someter A juicio Su guerra Contra las drogas Y bueno pues Ordena INE A PGR Eliminar Alusiones A Anaya Por violentar Principio De imparcialidad El INE Adoptó medidas Cauterales Para que PGR Elimine De sus cuentas Toda alusión A Ricardo Anaya También Rebasa Mercado Negro Filtros De Facebook Y pese a que Facebook Eliminó Productos Ilícitos En su Marketplace Dice Días después Resurgieron Ofertas De este tipo Como documentos Apócrifos También Alerta El INE Revocación A Conteo Rápido El INE Advirtió Que si El TEPJF Revoca Nuevo método De conteo Rápido En elección Los resultados Preliminares Saldrían A las 3 Horas Del 2 De julio También Acusan Montaje Político En Tlaquepaque Diputados De Movimiento Ciudadano Acusaron Que la toma De la policía De Tlaquepaque Es un montaje Del gobierno Estatal Para incidir En la elección De Jalisco Y bueno Pues se incendia Palacio de Hierro En la Roma Un incendio En el Palacio de Hierro De la Colonia Roma Se registró Esta noche 70 personas Fueron evacuados Y bomberos Llegaron A laborar En el lugar Y bueno No busco Asustar Con lo del tigre Dice AMLO Dice Tras argumentar Que se malinterpretó La advertencia Del tigre AMLO afirmó Que solamente Busca exigir A oponentes Que no haya Fraud Bloquean y queman Vehículos En Michoacán Tras un operativo En la zona De Tierra Caliente En Michoacán Sujetos armados Realizaron bloqueos Y quema De vehículos En Apatzingán También detecta El INE 16 mil firmas En un Padrón Fantasma También También INE detectó 16 empresas Fantasmas Registradas En el padrón De proveedores Y analiza Y analiza Si algún partido Las utilizó En este proceso Electoral Y bueno Pues El brillo De Chapingo En 10 puntos Y eliminar Red Bulls A Xolos De Conca Champions También Xolos quedó Eliminado En cuartos De final De Conca Champions Tras caer 3 a 1 En partido De vuelta 5 a 1 Global En el New York Red Bulls También detienen A 2 con Un millón De pesos Dos hombres Que viajaban A bordo De un BMW En la Condesa Fueron detenidos Por portar Un millón De pesos Pues no Acreditaron Procedencia Donan Partidos 440 millones De pesos Adaptificados Por los sismos De septiembre Del 2017 Los partidos Han renunciado En total A 440 millones De pesos Informó El INE Y bueno Pues asesinan Al líder De CTM En Oaxaca Wilfrido Sánchez Cruz Líder De la sección 198 De CTM En Oaxaca Y ex Alcalde De Santa Cruz Amilpas Fue asesinado A balazos En su vehículo También Buscan 2.500 millones De dólares Más Para financiar El nuevo Aeropuerto Internacional De México El gobierno Federal Y el grupo Aeroportuario De la Ciudad De México Buscan 2.500 millones De pesos Para el nuevo Aeropuerto 1.500 millones Vía fibra E Y 1.000 millones De dólares Más Mediante Crédito También Tenemos que Veo Zuna Al Chapo Como un Héroe Roberto Zuna Pitcher De Blue Jays Y premio Nacional Del Deporte 2016 Dijo que Respeta Al Chapo Guzmán Y lo considera Héroe De México Y bueno Pues Acepta La arquidiócesis La condena De un cura La arquidiócesis Primada De México Ratificó El dictamen Que condenó A 63 años De prisión Al sacerdote Carlos López Valdés Por pederastía Y bueno Es la primera vez Que en la Ciudad De México Se Pues se vincula A Proceso A un sacerdote Por pederastía Y bueno Parece ser Que ya van ganando Las cosas Sin embargo En Italia Y en otros países No sucede así Para esto sí Pero bueno Defiende Yunes a Anaya Ante Enrique Peña Nieto Sin mencionar A Anaya Yunes Crítico Frente a Enrique Peña Nieto Que se busca Hacer ver A uno de los candidatos A los pinos Como el más rico De México Y bueno También Afirma Pensioniste Invertir Legalmente Tras revelarse Que inyectó Más de 400 millones De pesos A Ica Pensioniste Aseguró Que invierte Con apego A la regulación De la CONSAF Y bueno Este comentario Dice Defiende Yunes A Anaya Ante Enrique Peña Nieto Dice Que se busque Hacer ver A uno de los candidatos A los pinos Como el más rico De México De hecho Su casa Dicen Que es rentada Que sería Lo mejor Que llegue Alguien Con mucho dinero Porque por ejemplo Tuvimos Por ejemplo Al señor Aguirre De Simi Que realmente Tiene dinero Ese señor Y no lo dejaron Llegar ¿No? Y a Anaya Con una casa Rentada Le quieren Dar una imagen Del gran Magnate A la Similitud De Donald Trump Para competir Contra él Y a lo contrario De Andrés Manuel López Obrador Que de alguna forma Se ha Hecho una Imagen No de pobre Pero sí De Sufrido ¿No? Así se juega La política En este 2018 El niño rico Bien Que llega Al poder Y el hombre Sufrido Que lucha Por la Reforma Del pueblo Y bueno Pues eso es lo que nos dice Reforma El día de hoy La prensa Hoy nos dice Entre copa y copa Se disparó En la cabeza Se escuchó un disparo Por arma de fuego Y sufría de depresión Y se lanzó De un puente De 8 metros Falleció Al golpear Contra el suelo Murió De manera Instantánea También muere El físico Stephen Howing Autor De la teoría Del Big Bang Y falleció A los 76 años En su casa De Cambridge Según Fuentes De la familia Imagínense Que terrible El día de hoy A partir de hoy Hasta el 18 Se espera Una oleada De magnética En donde dice Que va a afectar Las telecomunicaciones Y este día Muere El gran físico Stephen Howing Autor De la teoría Del Big Bang Esa gran teoría Que todos Nos han enseñado En algún momento De la vida Un gran hombre Asalto En 12 segundos Despojan De sus pertenencias A una pareja Que caminaba A plena luz Del día Por calle De Polanco También Caen Dos Al perpetrar Por al menos 12 asaltos También traían Un millón De pesos Y son detenidos Y fuego Y fuego Acaba Con una biblioteca Y dos casas En Nuevo Urecho No se registraron Muertos Ni heridos Debido a la Conflagración Ejecutan Ex líder De la CTM En Oaxaca Y Miquel Arriola Propone una consulta De temas Polémicos También La prensa Números 90 Celebra Con sorteo Magno En la lotería Pues Su aniversario Y bueno También Tenemos Que Dice Por pasados De listos Vecinos Quemaron La moto Y golpearon A una pareja Que intentó Robar Una Combi Y bueno Pues Lamentablemente Déjenme decirles Que la foto Que tengo Aquí De Stephen Howling De la última Foto No está Muy bien Es un hombre Que tenía Ya problemas De salud Impresionantes Y bueno Pues Yo creo Que hubieran Escogido Una foto Más Menos Dolorosa Capturan A Elrana Pieza Clave Del caso Ayotzinapa Eric Uriel Sandoval Sería uno De los Últimos Que tuvo Contacto Con los 43 Normalistas Y su Participación Fue decisiva En la Desaparición Afirma Higuera Bernal Encargado Del caso Iguala Y bueno Pues Esta también Puede ser Una Estrategia De parte Del gobierno De Enrique Peña Nieto Esperemos Que no Pero Bueno Pues Ya a lo Último Les da Capa Casi para Terminar Su sexenio Pues da Una pieza Clave A este Caso En el Expediente Se dice Que estuvo Entre los Que recibieron A las Víctimas En el Basurero De Cocula Se le Señala Como probable Integrante Del grupo De Guerreros Unidos Bueno Pues Alfredo Era Bernal Titular De la Oficina De Investigación Del caso Iguala Escrito La Procuraduría General De la República Da Los Detalles De la Presión De la Aprehensión De Erick Sandoval Rodríguez Alias El Rana Lo Acompaña Manelich Castilla Carabioto Considera Comisionado De la Policía Federal Y Y Pues También Se Inyectaron 20 Millones De Dólares A La Constructora En 2015 Trasciende Se Rescató A Ica Con Los Fondos De Pensión Issste Ninguna De Las Partes Involucradas Quiso Hacer Comentarios Del Tema El Ahorro De Burócrata Se Diluyó En Reestructura De La Empresa 2017 Los Responsables De Este Atraco Tienen Nombre Y Apellido Dicen Los Trabajadores Amlo Si Mis Rivales Quieren Debatir Que Lo Hagan Entre Ellos Reitera Que Él No Asistirá A Cita Alguna Que No Sea Programada Por el INE Y Anaya Deben Confrontarse Con Urbanidad Tienen Mucho Que Saldar Y Bueno Pues A Eso José Antonio Mit Le Dice Órale Entrale Entrale Al Pantarones Y Calienta Dice Ambro También Refuta A López Obrador Aquí Nadie Suelta El Tigre Dice Descarta Un Conflicto Postelectoral La Gente Irá A Sufragar Convencida Dice Su Dicho Lo Pinta Como Es Carece De Respeto Hacia Las Instituciones Y Acude El PRI A La OEA Para Entregar La Carpeta De Investigación Contra Anaya Bueno Pues Eso También Es Lo Que Nos Dice La Jornada Donald Trump Supervisa Hoy Prototipos Del Muro Visitará Zona Desértica En La Frontera De San Diego Y Recula Sobre Elevar A 21 A La Edad Mínima Para Comprar Armas Y Bueno Pues Una Estrella Porno Pone Contra La Pared Al Magnate En Venustiano Carranza Y En Tepito Asesinan A Cinco Personas En El Primer Incidente Una Balacera Al Parecer Por Venta De Drogas Bueno Pues Cesa La Unam A Un Profesor De La Preta Cinco Por Oso O Cierre Del Plantel Como Medida De Presión Y Bueno Pues Salió La Directora A Decir Que Ya El Profesor No Tenía Nada Ningún Vínculo Con La Unam Ni Con La Preparatoria Y Revisa En Ginebra Derechos También Cuestiona La ONU La Situación De Garantías En México Dice Hay un Abismo Entre La Realidad Y La Visión Oficial Expone La ONG Las Respuestas De Enviados Gubernamentales Fueron Muy Escuetas También Se Puso En Duda Si Los Servicios De Agua Tienen La Calidad Repita Y Bueno Pues Esto Es Lo Que Nos Dice Hoy La Jornada 24 Horas Y Excelsior Es El Día Que Stephen Hauen Estuvo Con Los Simpsons También Brilló En La Gran Pantalla Y Bueno Pues Su Sabiduría Vemos El Deterior Que Tuvo Este Gran Físico Y Terrible Una De Las Mentes Más Brillantes Del Mundo Google Station Por Fin Llega A México Y Tigre Suma Nuevo Fracaso Internacional También Mil Circus Dice Enfrenta Demanda Por 300 Millones De Dólares Y Katy Perry Besa A Una Concursante De American Idol También Bueno Pues El Científico Falleció Según Un Portavoz De Su Familia Va Por Perdida La Tierra Y Pide Ir Al Alpha Centauris También Tecnología Podría Poner Fin A La Pobreza Stephen Howley Dice Ya Pueden Consultar La Tesis Doctoral También Localizan A Un Estudiante Desaparecido Tras Asistir A Un Concierto Lucero Maya Fue Reintegrada Con Su Familia Tras Estar Extraviada Desde El Domingo La PGJ Local Informó Que Fue Víctima De Robo También Bomberos Sofocan Incendio En Centro Comercial De La Roma Y Niega Shane Bound Que Morena Esté Detrás De Cierre De Pálvulas La Prendida Cata De Morena Señaló Que No Es La Primera Vez Que Este Partido Político Ha Sido Atacado Por Una Campaña Negra También Hombre Son Unos Genios Dice Niño Copión Mead Sobre Spot Del Pan Y Dice Matan A Secretaria En Ataque Contra Subprocuraduría El Ataque Se Registró Alrededor De Las 13 Horas En La Subprocuraduría De Atención Integral Especializada Para Menores Cuando Tres Sujetos Dispararon Contra El Personal Tiene Donald Trump Un Cuerpo Militar Destinado Al Espacio También Hija De Mir Cadellanos Causa Polémica En Instagram Y Busca ONU Inclusión En El Marco De La Comisión De La Coalición Jurídica Y Social De La Mujer El Secretario General Subrayó Que En Las Comunidades Rurales Hay Más Rezago Que En Los Entornos Urbanos También Con Cuatrimotos Cuatrimotos Dice También Vigilarán Playas De Quintana Roo Policía Federal Trabaja De Manera Conjunta Con Los Tres Niveles De Gobierno Para Garantizar La Seguridad De Los Turistas Y Bueno Que Ya Estamos A Días También De Vacaciones De Semana Santa Bueno Pues Hoy La Calidad Del Aire En Chihuahua Es Buena Regular En Toluca Y Muy Mala En Aguascalientes Sus Propias Reformas Estructurales También AMLO Aclara Que En Ningún Momento Llamó A La Violencia Y Ríos Peter Se Registra Ante El Ine También Dice Como Es Una Detención Relevante Que Contribuye Al Esclarecimiento Y Bueno Pues Esto Con Respecto Al Dulfo Rosales Habla Sobre La Detención De Uriel M Fotografieron Unos Policías Con Unas Turistas En Toples Y Bueno Los Sancionaron Y Harles Davison Dice México Lanza Atractivos Financiamientos También Per Hijos Llegaron Para Quedarse En México Proliferan Los Negocios Y Un Joven Capta Su Novia Siéndole Infiel Y Se Venga En Redes Sociales Y Extrapero Craig Mack Muere A Los 47 Años También Internet Gratis Google Station Por Fin Llega A México Amazon Lanza Tarjeta De Débito Para Sus Promociones En México Mujer Graba El Momento En Mata A Su Gato En Una Lavadora Imagínense Esto Muro Símbolo De Odio Y Monumento A La Supremacía Blanca También Golpean A Una Mesera Por Servicio Lento En Un Restaurant Un Supermercado Vende Caja De Cereal De Cado Hace 21 Años Como Bueno Ser Modisto Francés Falleció A Los 91 Años Murió Uber Benchy Y El TPJF Tira Beto Del INE A Debates En Inter Campañas También Reportan 38 Muertos Y 28 Heridos Tras El Choque Del Avión En Nepal Retiran Con Éxito Un Tumor A Una Recién Nacida En Sonora Y Lanzan Un Supuesto Whatsapp Del Infonavit Para Quimar Y Amenazar También Dan 63 Años De Cárcel A Cura Por Abuso Sexual Y Corrupción Y Politécnicos Crean Radio Que Funciona Con Energía Sustentable También Luis Miguel Dice Lo Sexy No Es Lo Tuyo En Opinión De Johanna Gabriestro Y El Problema Y El Problema No Es Nuevo En Opinión De Martín Es Bueno También Reiteratrón Que sin Muro No Tiene Peace Y Ataca Con Bomba A Su Esposa En Estados Unidos También En Venezuela Intentan Evitar Otra Venezuela En México Candidata De Donald Trump A La CIA Vinculada A Torrutas También Bueno Pues Despide Donald Trump A Su Secretario Estado Rex Tillerson Y El Parlamento Alemán Elige A Angela Merkel Para Cuarto Mandato Y Bueno Pues Esto Es Lo Que Nos Dice Excelsior 24 Horas Nos Dice El Día De Hoy Si Yo Le Pagué 7 Millones De Pesos A Pautemo Lo Dice Roberto Llanes También Nuro Y Telecán Sin Relación Alguna A Clara Fajardo Bueno Pues Muere El Físico Stephen Howell A Los 76 Años Exige El INE A La PGR Retirar Video Contra Naya Y Al Pee Un Spot También Donald Trump Anuncia Vía Twitter El Cambio Del Secretario De Estado Y Precios En La Del Valle Y La Roma Resisten Terremoto También Explosión De David Bowie Llegará A México La Exposición Y Resuelven Se Resuelve Tus Tareas Con Tu Celular También Sevilla Contra Manchester United La Pesadilla De Los Sueños Y Se Denosta Arreola Guillermo Del Toro También Campeche De Las Mejores Rankeadas Y Amlo No Debate Por Desdéndice Zamora Oposición Debe Comprometerse A No Hacer Fraude Llama Amlo Y Prevé Alejandra Barrales Mejor Escenario En La Campaña También Transparente En Uso De Donativos Para Reconstrucción Por El 19 De Septiembre Y Reino Unido A Listas Sanciones Contra Rusia Tienen Pena De Muerte Para Tirador De Florida También Apoderado Legal De Constructora De Zapata 56 Danza Infonavit Operación Casa Coyotes ONG Reclama Seguir La Pista Recursos Fiscales Detienen A Dos Hombres Con Un Millón De Pesos En La Cuauhtemoc Viajaban En Un BMW Maduro Detiene Otro Opositor Y El Presidente Enrique Peña Es Un Gran Negociador Lo Dice Donald Trump Van 156 Detenidos En Seúl Por Narcomenudeo Son Solo El 11% Va A Prisión Preventiva También Tenemos Que Bueno Pues ONG Reclama Seguir La Pista Recursos Fiscales Y Por Lo Pronto Esto Es Todo En Nuestro Bloque Informativo Vámonos Con Las Finanzas Finanzas El Cambio Hoy City Banamex Nos Dice Que El Dólar Se Compra En 17 18 Pesos Con 10 Centavos Está La Venta Con 18 Pesos Y 90 Centavos El Euro Se Compra En 22 Pesos Con 73 59 Centavos Está La Venta En 23 Pesos Con 36 79 Centavos Hoy El Dow Jones Está En Menos 171 Punto 58 Que Corresponde A Punto 68 Por Ciento Descendió Con Respecto Al Día De Ayer Y Bueno Pues Esto Es Todo Las Finanzas Vámonos Con El Reporte Del Clima Clima Y Bueno Pues Hoy El Servicio Meteorológico Nacional Nos Dice Que Va Hay Un Frente Frío El Número 36 Que Va a Traer Temperaturas Mínimas De 0 A Menos 5 C Centígrados En Zonas Montañosas De Baja 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 Chihuahua Durango Zacatecas Estado De México Y Veracruz También Va a Traer Tormentas Puntuales Fuertes En Oaxaca Y Veracruz Así Como Norte Con Rachas Superiores Bueno Va a Traer Evento Del Norte Con Rachas Superiores A 60 Km Por Hora En La Costa Sur De Veracruz El Itzmo Y El Golfo De Tehuante Peca Y Bueno Pues Para Hoy También Tenemos Que Las Temperaturas Máximas Van A Estar En 40 A 45 Grados Centígrados En Baja California Sur Sonora Sinaloa Jalisco Michoacán Y Guerrero Para Colima San Luis Potosí Durango Morelos Puebla Oaxaca Y Chapas Tenemos Una Temperatura De 35 A 40 Grados Centígrados Y Bueno Tiempo Severo Y Desarrollo De Tormentas Esto En Puebla En Veracruz En Oaxaca En Chapas En Tabasco Y En Quintana Roa Así Como En Durango Durante La Tarde Y Noche Para El Valle De México Va Haber Posibilidad De Lluvia Dispersa Con Actividad Eléctrica Y Rachas De Viento En El Valle De México Y Bueno Pues Hoy El Clima Para La Ciudad De México Vamos A Tener Una Temperatura Máxima El Día De Hoy De 27 C Una Mínima De 9 C Actualmente Tenemos 10 C C Como Temperatura Promedio También Vamos A Tener Cielo Despejado En Las Próximas Horas Actualmente Tenemos Una Luna Menguante Iluminada En Un 7 Punto 83 Por Ciento Bueno Pues Déjenme Decirles Que Hoy La Temperatura Para Coyoacán Va A Ser De 26 C 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 mínima en miguel hidalgo tenemos una temperatura máxima de 27 grados centígrados también y una mínima de 10 grados centígrados en toluca vamos a tener 25 grados centígrados una mínima de 5 grados centígrados el katepay tendremos 26 grados centígrados como temperatura máxima una mínima de 12 grados centígrados y en whisky luca 26 grados centígrados y una mínima de 10 grados centígrados y bueno pues esto es todo les mandamos un saludo a toda la gente de Coyoacuán Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Toluca, Catepec y Whisky Lucan pasesela muy muy bien nos vemos el día de mañana y en general pues a toda la gente que nos escucha a través de Twitter a través de Facebook a través de nuestro canal de YouTube a lo largo y ancho del todo el mundo principalmente Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Israel que por ahí también nos siguen y bueno pues les enviamos un beso y un abrazo y sobre todo a la gente de toda la República Mexicana pasesela muy muy bien nos vemos el día de mañana. El periodismo independiente, líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En periodismo independiente, estamos haciendo historia